¡Suscríbete al canal! 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 Es una lupa. ¡Kolega! ¡Dónde abajo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Tak me pareció mi vida! ¡Nos no podía cambiar esto! ¡No, no podía ser algo así! ¡Nos vemos en los espacios! ¡Nos vemos en los espacios! La vida es una, me dijo en la nación, me parece que gota aves y comas. Espero que me guste, que no me guste. De hecho, no importa. ¿Crees que estoy agotada? ¿Crees que estoy agotada? Y así no me gusta. Poder me puede cargar. Díaz, la vida no se sabe. ¿Qué te gusta? Chabrón, que alguien me gusta. ¡Puedo cargarme! 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 de mi hermano. Y ya no está muchísimo. Prince se puede ser mi espíritu. Efecto fue un plato de la escuela. Quisiera incluso se disfrutar, pero con este es probablemente probablemente algo más difícil. Frugo también ya está listo. Y se trabajó más rápido, más que se esperaba. ¡Chao, diptyna! ¡Adiós, frugo! Y ya, 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 ya. Y 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 ya, ya. Y ya, ya. Y ya, ya. Y ya, ya, ya. Y ya, ya. Y ya, ya. Y ya, ya, ya. Y ya, ya. Y ya, ya. Y ya, ya. Y ya, ya, ya. Y ya, 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 ya. Y ya, ya, ya.